En menos de un mes han ocurrido al menos cinco homicidios en el municipio de Chetla en diversos poblados, sobre todo en Atencingo. Un feminicidio y cuatro homicidios ocurrieron por diversos motivos. Esta situación preocupa a la población quienes temen por su seguridad y la ingobernabilidad en la que viven. El último homicidio ocurrió este jueves donde privaron de la vida al ex regidor de gobernación Hugo Blanco Briones, conocido como el Ojalatero. Hugo Blanco Briones fue regidor de gobernación en el periodo del alcalde Olaf Ponce Cortés. Fue asesinado cuando se encontraba en el interior de su taller de ojalatería en la villa de Atencingo, en Chetla. Al parecer, fue ultimado a resistirse a un asalto. Los hechos sucedieron la mañana de este jueves cuando Hugo, conocido como el Ojalatero, salía de su taller y se percató de que alguien salía de su domicilio, que estaba junto a su negocio, por lo que no dudó en tratar de evitar que le robaran. Al resistirse, el delincuente sacó entre sus ropas un arma de fuego y le disparó a quemarropa. Tras los disparos, Hugo quedó en el pavimento, mientras que el tipo se daba a la fuga. Sus conocidos del herido lo apoyaron trasladándolo a la clínica del IMSS número 26 en Atencingo, que se encuentra en la carretera federal Izúcar de Matamoros, kilómetro 18.5. Pero el personal médico al recibirlo indicó que ya no contaba con signos vitales. Por tal hecho, al lugar llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado para realizar el levantamiento del cuerpo y abrir la carpeta de investigación. La sociedad se encuentra molesta y preocupada por la ola de violencia y delincuencia que asoció a la demarcación, pues ya se han presentado varios homicidios, feminicidios y robos a casa habitación, ahora hasta privándolos de la vida. Cabe recordar que el fin de semana pasado ultimaron a dos masculinos y a una mujer, la cual murió envenenada por su expareja sentimental con quien procreó dos hijos. El primer homicidio fue el de Pimpi, joven de 22 años de nombre Jesús Manuel, el pasado 7 de febrero y quien fue asesinado cerca de su casa. Para Contextos Noticias, Tania Rodríguez.